Yo, 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 yo me parece a ti Ella es una tienda y no me importa si te crees yo Mi papá se ha sentido por ahí Yo, yo, yo me parece a ti Yo, 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 yo me parece a ti No me pones siempre solo porque quiero pintarte Yo no quiero que sea solo para ti Yo, yo, yo me parece a ti Yo, 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 yo me parece a ti Y ya saben de ti Y ya saben de ti